Fueron hacia la recamara Y con gran asombro se dieron cuenta que el féretro estaba vacío La historia no termino ahí Porque actualmente Son muchísimas las personas Las que relatan que en ocasiones Cuando pasan cerca de la vieja casona Aún pueden escuchar los gritos de la muchacha pidiendo ayuda Confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja Y sí Ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo Él se colocó detrás de la cruz para lograr protegerse El diablo lanzó otro zarpazo en contra del muchacho Pero su intento fue inútil Ya que una de sus garras Pegó en la cruz de piedra Dejando así Una marca en ella Su idea fue llenar toda la isla Con muñecas de todo tipo Para así lograr ahuyentar a los espíritus Especialmente El de aquella niña Para quienes no se han enterado Les notificamos que hemos abierto otro canal en YouTube Llamado Voces Muertas En el cual Estaremos narrando las leyendas más aterradoras del mundo Adaptadas al estilo que nos caracteriza Aclaramos Que esto no afectará la continuidad de videos aquí en Frecuencia Paranormal Seguiremos subiendo videos los jueves y domingos Como normalmente lo hacemos En la descripción Y en la sección de comentarios Les dejaremos un link para que visiten Y se suscriban a Voces Muertas Y bueno Los dejamos con el relato de hoy Mi experiencia cuando jugué con la ouija Fue muy macabra Todo empezó un día cuando estaba solo y aburrido en casa Hasta que por casualidad Me acuerdé que tenía un tablero ouija guardado Comencé a buscarlo Lo tenía bien escondido dentro de un maletín ya viejo Entonces saqué la ouija de la caja Y sin advertencias y sin instrucciones Empecé a jugar con ella Estuve un rato intentando hacerle preguntas Pero el puntero solo se quedaba fijo No se movía nada Seguí preguntando cosas Hasta que de pronto Sentí que el ambiente se puso muy denso Pero nada más pasaba Creí que hacía falta hacer algo más Así que a mi alrededor Puse unas velas negras que también guardaba en el maletín Esta vez El puntero empezó a moverse violentamente Y la tabla comenzó a vibrar Al ver esto Perdí toda la curiosidad y sentí muchísimo miedo Un fuerte escalofrío recorrió todo mi cuerpo Y salí corriendo de la casa tan rápido como pude Estaba nervioso y alterado Pero sabía Que tenía que volver a casa Al regresar a mi habitación Todo estaba muy tranquilo Y lo más extraño Es que todas las velas estaban apagadas Rápidamente recogí todo Guardé la ouija Las velas Todo lo puse de nuevo dentro del maletín Y limpié todo Yo creía que aquello Solo había quedado en un momento de nerviosismo Que no tendría más consecuencias Pero aquello Solo era el principio Cuando todo oscureció Y se llegó a la madrugada Me fui a acostar Pero no podía dormir Sentía que algo no estaba bien Traté de relajarme Y no pensar en nada de lo ocurrido Solo daba vueltas en mi cama No conseguía estar tranquilo Pero entonces pensé En levantarme a tomar agua Pero en cuanto me giré Observé justo en la esquina de mi cuarto La silueta de un hombre recargado en la pared Rápidamente me volví a la posición en la que estaba Y me arropé por completo Estaba temblando de miedo Yo sabía muy bien por qué me estaba pasando esto Cerré los ojos con fuerzas Y no volví a girar la mirada Y no volví a girar la mirada en toda la noche Las madrugadas siguientes No fueron menos tranquilas Aquella silueta negra se empezó a manifestar en toda la casa Y ya no era solo en mi cuarto Así que un día Decidido a terminar con todo esto de una buena vez Volví a sacar la ouija Y de nuevo coloqué las velas Pero en esta ocasión Lo que dije Fue lo siguiente Espíritus o demonios que habitan aquí O que estén aquí presentes Quiero decirles que vengo en paz Disculpen No quiero molestarlos Pero necesito que se vayan de esta casa Por favor déjenme en paz Pueden pedirme lo que quieran a cambio Para dejarlos satisfechos De repente El puntero comenzó a moverse señalando letras Al escribirlas Y al armar las palabras que me dio El mensaje decía Pon candelas Y un bafomet No sé si esa respuesta Me dejó más tranquilo O más nervioso Pero eso que fuera Lo que me estaba contestando Me había dado una respuesta Y de alguna manera Yo sabía que habían atendido Mi petición Así que acepté Ok Está bien Le respondí En cuanto pude Cumplí mi parte del acuerdo Compré una figura De bafomet Y monté un pequeño altar Con velas Como me lo pidieron Al parecer La otra parte También ha estado cumpliendo Con su parte del acuerdo Les aseguro Que todo ha salido Relativamente bien Ya no he vuelto A ver aquella silueta negra Y las cosas en mi casa Parecen haber vuelto A la normalidad El único detalle Es que Llegar a mi casa Y ver ese pequeño altar Es un poco escalofriante Algunos me dicen Que he tenido suerte De que ya no me ha sucedido nada A veces he querido Deshacerme de todo Realmente es algo incómodo Cuando me pongo a pensar Como es que llegué A tener un altar Así en mi propia casa Pero yo me pregunto ¿Qué tal si me desagüe Y rompo el pequeño bafomet? ¿Me irá a pasar algo malo Si hago eso? No sé Yo creo que lo mejor Es que así se quede ¿O ustedes? ¿Qué opinan? Mi nombre es María Soy del estado de Oaxaca Quiero contarles La experiencia que vivió mi madre Hace unos años atrás Mi madre en los años 80's Tuvo una pareja Con la que procreó dos hijos El padre de mis hermanos Se llamaba Armando Mi madre vivió con él varios años Pero desgraciadamente Tenía mala fama De ser un asesino En su pueblo natal Llamado San Pedro Perteneciente al municipio De Pinotepa Nacional Aquí mismo En el estado de Oaxaca Cuenta mi madre Que cuando estaba embarazada De mi segundo hermano Él se comportaba De una manera muy extraña Pues solía salir A medianoche de la casa Y se escuchaba Que hablaba con alguien Pero mi madre Al asomarse No veía a nadie más que a él Hablando solo En esos tiempos La casa de mi madre Era de madera Por lo cual Se podía ver fácilmente De adentro hacia afuera Por los espacios Que había en las paredes Después de que mi madre Diera a luz Él seguido llegaba A casa borracho Y la golpeaba Pero una noche Eran aproximadamente La una de la mañana Cuando él llegó De nuevo venía Muy alcoholizado Entonces mi madre Temerosa De lo que muy seguramente Iba a pasar Metió a mis hermanos Abajo de la cama Para que su pareja No les hiciera daño Esa noche Él golpeó a mi madre Dejándola casi inconsciente Ella Tirada en el piso Terriblemente lastimada Alcanzó a ver Como su pareja Hablaba solo Después Se dirigió a la puerta Y al salir Dijo en voz alta Ya hice lo que querías Y después de eso Se echó una carcajada Y se fue Mi madre vio Que detrás de él Pasó un hombre Muy apuesto Vestido de charro Iba montado En un caballo Muy hermoso Ella quería ir A pedirle ayuda Pero le fue imposible Levantarse Por los golpes Que tenía Solo pudo Recargarse En la pared Y alcanzó A escuchar Como se alejaba El caballo Un dato muy curioso Es que todos los perros De las casas vecinas Y de las calles Alrededor Ladraban Ni aullaban Días después De eso Mi madre Le contó A una curandera Lo sucedido Y ella le dijo Que qué bueno Que ese hombre No la alcanzó A ver Y que ella No lograra Llamar su atención Ya que eso Que había visto No era Un hombre Cualquiera Sino que era El mismísimo Satanás Que estaba Influenciando La forma De actuar Y la forma De pensar De su pareja Mi madre Ya no soportó Más esos tratos Y eso Que le dijo A la curandera Fue motivo Más que suficiente Para huir De ese lugar Jamás volvió A saber De su expareja Al paso De los años A veces Ella aún Me cuenta Esta historia Y me dice Que tanto El bien Como el mal Si existen Saludos A toda La comunidad De frecuencia Paranormal De la comunidad De la comunidad De la comunidad Hola, buenas noches. Soy yo de nuevo, María. Y este es mi pequeño relato. Es algo que me pasó a mí en el año 2012 en el mes de octubre. Les cuento. Yo soy originaria de Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. Una noche, salí con unos amigos al Festival de Chilenas, un evento cultural muy popular del municipio donde vivo. Después de eso, fuimos a dejar a una amiga a una comunidad cercana a mi pueblo. Eran aproximadamente a las 3 de la mañana, mañana. Cuando veníamos de regreso, solo veníamos mi amigo y yo en el auto. Él venía manejando, y yo venía sentada en el asiento del copiloto mirando por la ventana. De pronto, vi en la carretera cómo pasó una bola de humo justo a un lado de nosotros, y se nos emparejó. Lo más aterrador fue que en esa bola de humo se figuró la cara como de un demonio. Lo pude ver tan claro. De pronto, ese rostro se abalanzó contra nosotros, y al golpear la ventana de mi puerta se desvaneció. Me asusté tanto que grité aterrada. Mi amigo espantado me preguntó ¿Qué? ¿Qué me pasaba? Yo a una alterada le dije, ¿Que no viste eso? Él me respondió que no, que no había visto nada. Él trataba de tranquilizarme, pero yo estaba demasiado nerviosa. Me quedé pensando todo el camino, tratando de darle una explicación a eso que se me había manifestado. Quería saber qué era realmente esa cosa que había visto. Aquella noche llegué a mi casa, pero no podía dormir. Sentía que alguien me miraba. Por días, me sentí perseguida y observada a dondequiera que iba. Fueron varias las noches que no pude dormir. Esa imagen daba vueltas en mi cabeza todo el tiempo. Tal vez porque aún no se me pasaba aquella impresión. Hasta la fecha, a veces recuerdo ese momento y se me eriza la piel. Todo esto es real. Y como dice mi madre, Dios y el diablo sí existen. Y créanme, que no es nada agradable ver ese tipo de cosas. Gracias Frecuencia Paranormal por compartir mi relato. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.